Algo que me pareció muy curioso de encontrarme en el segundo congreso a la rueda a rueda fue esta frase con el que al que pillamos trabajando lo echamos. Eso es algo que nos van a contar acá de cómo fortalecer esos talentos y encontrar esos talentos innatos en cada una de las organizaciones. Y para hablar nada más y nada menos que este tema está con nosotros Pablo Rodríguez. Él es el gerente de Cúbico, empresa descrita a Equitel. Sí, Jessica, y hemos despedido mucho sobre ese tema. Y gracias de verdad por tenerme en cuenta en este espacio y poder participar con ustedes. Y realmente es que para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora entender que las personas no deben trabajar en una organización, sino que las personas deben sacar su esencia, conectarse con sus talentos y hacer cada vez lo que más les gusta. Y eso deja de ser trabajo, se vuelve algo de diversión. Y eso es lo que hacemos en Equitel todos los días. Bueno, Pablo, y contámosle a los televidentes de Negocios en tu mundo cómo se viven esos talentos desde una organización. Pues, Jessica, mira, vivir los talentos en una organización es poder conectar con la esencia de cada persona. Para nosotros en Equitel y desde Cúbico lo que creemos firmemente es que hay que buscar encontrar esas capacidades, eso que los conecta a ellos, eso que los mueve directamente y que eso lo puedan poner en cada uno de los roles que hacen diariamente. Porque más allá de un rol para nosotros es lo que la persona trae, todas esas cosas que vienen desde los niños y que están desarrollando con el tiempo y que al ponerlo al servicio del rol que hacen, los va a hacer exitosos y los va a enriquecer y además se lo van a disfrutar. Entonces partimos desde una organización que sea muy, muy enfocada en las personas son lo primero, desde su esencia, sin buscar que sean otras personas distintas, sino que sean más de lo que ellos mismos son. Pablo, ¿y entonces esas debilidades cómo se transforman en oportunidades en una organización? Pues mira, lo primero que nosotros entendemos es que toda persona debe identificar sus debilidades para saber y poderlas manejar, porque no es ignorar las debilidades, realmente nunca es ignorar la debilidad, sino aprender a manejarla y volverla pasable. Sin embargo, lo que realmente es importante es que las personas puedan identificar eso valioso que tienen, esas fortalezas que tienen y las puedan maximizar, porque vemos específicamente que las personas parándose desde ahí, lo que pueden ser son exitosos. Por eso tenemos una frase muy clara que decimos, trabajar en las debilidades te hace prevenir el fracaso, pero trabajar en tus talentos te lleva a ser exitoso en tu vida. Pablo, ¿y cuáles son esos aprendizajes que se han obtenido al enfocarse en los talentos de las personas? Pues mira, yo creo, Jessica, que han sido muchos, realmente han sido muchos, pero si tuviéramos que sacarlos unos principales, lo primero que nosotros hemos encontrado es que las personas al encontrar y trabajar en su esencia cada vez pueden volverse mucho más fuertes de lo que ellos son. Lo segundo es que cuando uno identifica su esencia y identifica la esencia de los otros, encuentra cómo se complementa el uno al otro y podemos crear equipos de alto impacto. Y la tercera es que las personas que son comunes, que tienen esos talentos similares, pueden ayudar a potencializar los míos y como yo apoyo a potencializar los otros. Por eso lo que decimos es que los equipos se construyen no a partir de la necesidad, sino a partir de lo que son en esencia cada uno de los integrantes del equipo. Eso es lo que más hemos aprendido en Equitel y lo que nos ha dado el resultado exitoso que llevamos en este momento. Pablo, contemos a los televidentes de negocios, ¿qué desarrolla Cúbico? Cúbico es un emprendimiento de Equitel, en donde nosotros quisimos empezar a compartir esas experiencias que hemos tenido para inspirar otras compañías a que se enfoquen en eso que para nosotros es importante, que es el desarrollo de las personas, en la productividad de los clientes, porque creemos firmemente que las compañías las hacen las personas y su esencia y su productividad. Entonces Cúbico se dedica realmente a contagiar a otros, a construir con otros, a apoyar otras compañías para que puedan vivir lo mismo que nosotros hemos vivido, porque creemos en una cosa firme, Jessica. Y es que yo creo y creemos que si una empresa es diferente, otra empresa puede ser diferente. Y si otras empresas pueden ser diferentes, otro país podría ser diferente. Y si otro país es diferente, podemos hacer otro mundo diferente. Un mundo enfocado en las personas y en su esencia, no tratando de cambiar el mundo, sino cambiando más bien desde adentro, desde esa propia esencia. Eso es lo que hacemos. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo y enseñarnos un poco sobre cómo fortalecer todos estos talentos que tenemos dentro de la organización. No, a ti Jessica, muchas gracias por permitirme este espacio en Negocios en tu Mundo y poder compartir con otros esto. Esperamos poder compartirles mucho más y pasar mucho más tiempo con ustedes. Gracias. Gracias. Este es Negocios, inspiración para la acción.